Todavía están dormiditas estrellitas, hoy es su primer día de cole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ani! ¡Hola! ¡Venid a desayunar! ¡Volvemos al cole, Ani! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué mafio más grande, sí! ¡Ay, no puedo estar más contenta! ¡Dudo mucho que alguien haya más contenta que yo! ¡Más súper contenta que yo! ¡Más mega contenta que yo! ¡Pero, Ana! ¡Pero qué nerviosa estás! ¡No! ¡La que está nerviosa soy yo! ¡Que estoy! ¡Que estoy! ¿Cómo estoy, estrellitas? ¡Estoy nerviosa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ani! ¡Te vas a quedar sin oxígeno! ¡Ale, venga a desayunar! ¿Qué quieres desayunar, Blue? Tenemos pastelitos, tenemos galletas, tenemos un poco de fruta. Mientras vosotras desayunáis y os laváis los dientes, yo voy a sacar todas las cositas nuevas que os he comprado. ¡La, la, 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 la! ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo no me voy a poner nerviosa, mami? ¿Con tantas sorpresitas siempre? Ya te digo, Ani. A mí se me ha hecho un nudo en el estómago que dudo mucho que pueda desayunar. Bueno, chicas, enseguida vuelvo. ¡Ay, estrellitas que este año Ani y Yona estrenan uniformes! Pues os explico, estrellitas, tienen dos uniformes distintos. Este que veis con la camisita azul, el chaleco azul y la faldita gris. Y este que veis con la camisita blanca y el vestidito de cuadros. Así que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos en los comentarios que votar o bien por el uniforme azul o bien por el uniforme de cuadros. Y el que tenga más votos, ese será el que Ani y Yona lleven al cole. ¡Ani! ¡Ani! ¿Has oído eso? Mamá está haciendo una votación de nuestros uniformes. ¡Ay, no! ¡Nona, no puede ser! ¡Sí, sí, puede ser! ¿Y si las estrellitas votan por el uniforme que no nos gusta? ¡Ay, por favor! ¡Que no suceda eso! A ver, estrellitas, ¿nos escucháis? ¿Nos escucháis, estrellitas? ¿Nos veis? ¿Nos veis? Nos gusta el uniforme azul. ¡Sí, el de la faldita gris! Por favor, votar por ese. El otro no nos gusta nada. No, es que la faldita gris es como más de mayores, ¿verdad? ¡Sí! Votar por ese, por favor. Que no se entere nuestra mami, ¿eh? Que os hemos dicho nada. No me digáis que no son monas estas mochilitas, por favor. Pues, ¿sabéis qué? Que Ani y Yona ya no las quieren. Dicen que ya son muy mayores. Así que me hicieron comprarles estas nuevas mochilas para este año. La verdad es que son muy monas también. Llevan esto, que es la loncherita para el almuerzo. Y no se les va a perder porque lo llevan aquí enganchadito. ¿Eh? ¡Qué mono todo a juego! ¡Ay, qué emoción ir metiéndoles ya todos los accesorios! Mirad, ceras de colores en este estuche o en este otro. Hojitas, a rayas y a cuadritos. Los profesores este año también me han pedido acuarelas. Tijeritas para aprender a recortar. Un librito para que aprendan a colorear. Este curso también tienen que aprender a seguir el camino correcto con este pequeño librito. Y este cuento para que vayan aprendiendo inglés. Y en sus loncheritas les voy a meter para que almuercen hoy unas botellitas de agua, una pieza de fruta, un sándwich y un bollito. ¡Y tachán! Mañana ya tienen que llevar el uniforme, pero hoy por ser el primer día les dejan estrenar ropa. ¡Ay, qué monas van a ir! Así que les he comprado este vestidito con el gorrito con una flor, los zapatitos a juego y el bolsito, por favor. ¡Ay, qué monas van a ir! Ay, 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 pero qué guapas, por favor. Toma, Ani, cariño, tu mochila con tu lonchera y la tuya, Ana, cariño. Póntela como yo, Ani. Verás, sí, solo en un brazo como las mayores. Vale, es que somos muy mayores, ¿a qué? Sí, somos súper mayores. ¡Ay, madre mía, que os como de guapas! Vale, pues vamos, chicas súper mayores. Ani, ¿tú crees que nos dejarán hacer los deberes con bolígrafos? No sé, Ana. Es que los mayores se hacen las cosas siempre con bolígrafos y los pequeños con lápices y ceras y cosas y nosotras somos mayores. Y a ver si, Ana, pues a lo mejor sí, sí nos dejan bolígrafos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!